El nuevo estadio cerca de Alijayake se está construyendo en este momento, este estadio cerca de Alijayake va a tener un estadio de los más grandes del Chauvet de la Florida, ya está en construcción el estadio. Ya está en construcción, aquí lo puede ver en construcción, cerca del Chauvet de la Florida, los días más importantes. Gracias por ver el video.